I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí Ibai Dungeon nos encontramos en un nuevo vídeo de noticias donde hoy os traigo información de la rotación de la tienda mítica para la versión 1418 Sin más, vamos al lío Nos encontramos para el parche 1418 la siguiente lista Prestigiosa Star Guardian Soraka, 150 esencias Wester Shadow Talon, 150 Dragon Lord Sith, 150 Tenemos a Prestigiosa KDA Akali, 200 esencias World Champion Jace, 125 esencias Ember Knight Pike, 125 esencias Hetech Annie, 125 esencias Tenemos la skin mítica, Crystal Paladin Nautilus Icono y Borde, 100 esencias míticas Junto, Chroma más Icono, 40 esencias míticas Y el emoticono de Nautilus, 25 esencias míticas ¿Qué os parece la próxima rotación? Vídeo súper rapidito, conciso Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado y servido Si es así, dejen vuestro like y comentario Si os mola el canal y el contenido podéis dejar vuestra sub de forma gratis Si os interesa algún enlace de interés, échale un vistazo a la descripción del vídeo Nos vemos en el siguiente